¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Ah! ¿Niños están jugando de nuevo? Cinco bebitos saltando en la cama ¡Cinco! Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! Cuatro bebitos saltando en la cama ¡Cuatro! Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! ¡Tres bebitos saltando en la cama! ¡Tres! Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! Dos bebitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! Un bebito saltando en la cama ¡Uno! Ella se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! ¡En la cama no deben saltar! Let's eat delicious foods and make rainbow poo! Red, red, red food, what shall we eat? Tomato, strawberry, yum, 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 yum Eat delicious foods and go, go, poo, poo Red, red, red poop, come, I'll pop Red, red, red poop, red, red, red poop Red, red, red poop, come, I'll pop Eat red foods and go, go, poo, poo Red, red, red poop, come, I'll pop Yellow, yellow food, what shall we eat? Banana, lemon, yum, 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 yum Eat delicious foods and go, go, poo, poo Yellow, yellow poop, come, I'll pop Yellow, 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 poop Yellow, 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 poop, yellow, yellow, poop Come, I'll pop Eat yellow foods and go, go, poo, poo Yellow, yellow, poop, come, I'll pop Green, green, green food, what shall we eat? Broccoli, cucumber, yum, 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 yum Eat delicious foods and go, go, poo, poo Green, green, green poop, come, I'll pop Green, green, green poop, green, green, green poop Green, green, green poop, come, I'll pop Eat green foods and go, go, poo, poo Green, green, green poop, come, I'll pop Rainbow, rainbow food, what shall we eat? Colors of the rainbow Eat delicious foods and go, go, poo, poo Rainbow, rainbow poop, come, I'll pop Rainbow, rainbow poop, rainbow, rainbow poop Rainbow, rainbow poop, come, I'll pop Eat rainbow foods and go, go, poo, poo Rainbow, rainbow poop, come, I'll pop Bebe, bebe Sí, mamá Comiendo azúcar No, mamá Diciendo mentiras No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Mamá, mamá Sí, bebe Comiendo tonas No, bebe Diciendo mentiras No, bebe Abre tu boca Ja, ja, ja Bebe 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 Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Diciendo mentiras No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Papá Papá Sí, bebe Comiendo tonas No, bebe Diciendo mentiras No, bebe Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Durmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla Hora de ir a clases Tindondan 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Durmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla Vamos a la escuela Tindondan 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 Durmamos un ratito Tindondan 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 Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¡Qué bien! Niños están jugando de nuevo Cinco bebitos Saltando en la cama ¡Cinco! Uno se cayó Y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor dijo En la cama no deben saltar Cuatro bebitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo En la cama no deben saltar Tres bebitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo En la cama no deben saltar Dos bebitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo En la cama no deben saltar Un bebitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo En la cama no deben saltar En la cama no deben saltar Let's eat delicious foods and make rainbow poo Red, red, red food, watch all we eat Tomato, strawberry, yum, 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 yum Eat delicious foods and go, go poo, poo Red, red, red poop, come out pop Red, 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 red poop, red, 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 red poop Red, 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 red poop, come out pop Yellow, yellow food, what shall we eat? Banana, lemon, yum, 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 yum Eat delicious foods and go, go, poo, poo Yellow, yellow poop, come out pop Yellow, yellow, yellow poop Green, green, green food, what shall we eat? Broccoli, cucumber, yum, 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 yum Eat delicious foods and go, go, poo, poo Green, green, green poop, come out pop Green 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 Poop Green 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 Poop Green 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 Poop Eat green foods and go go poo poo Green 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 Poop Come out Pop Rainbow Rainbow Food What shall we eat? Colors of the rainbow Eat delicious foods and go go poo poo Rainbow Rainbow Poop Come out Pop Rainbow Rainbow Poop Rainbow Rainbow Poop Rainbow Rainbow Poop Come out Pop Eat rainbow foods and go go poo poo Rainbow Rainbow Poop Come out Pop Bebe bebe Si mamá Comiendo azúcar No mamá Diciendo mentiras No mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Mamá, mamá Si bebe Comiendo tonas No bebe Diciendo mentiras No bebe Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Bebe, bebe Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Diciendo mentiras No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Papá, papá Sí, bebe Comiendo donas No, bebe Diciendo mentiras No, bebe Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, 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 ja Durmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla Hora de ir a clases Tindondán Tindondán Durmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla Vamos a la escuela Tindondán Tindondán Durmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla Vamos al trabajo Tindondán Tindondán Durmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar Solo está que brilla Ven juega conmigo Tindondán Tindondán Ja, 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 ja No, no puedes ¡Hospital Coconi! ¡Descarga los juegos de Coconi! ¡Suscríbete al canal!